En noviembre del 2007, gracias a las negociaciones realizadas con el Centro de Reproducción Asistida y Edge de Monterrey, nace en la ciudad de Chihuahua nuestro Centro de Reproducción Asistida, GESTARE. Durante estos 20 años, hemos crecido año con año, implementando nuevas técnicas y tecnología, colocándonos como líderes en el Estado y a la par de cualquier centro de reproducción asistida en el mundo, cuidando nuestros estándares de calidad y rodeados de un gran equipo humano. Todo esto diseñado cuidadosamente y a disposición de todos nuestros pacientes. En este 2017, es motivo de gran orgullo para todos los que formamos esta gran familia compartir con ustedes la fusión entre GESTARE y el Hospital Star Médica. Los hospitales Star Médica nacen del deseo de innovar y ofrecer un concepto de alta eficiencia en servicios de salud privada en México, bajo la premisa de vanguardia, tecnología y calidez humana. Tiene como misión brindar servicios hospitalarios de excelencia a través de un equipo de profesionales con alto sentido humano, sembrando su fortaleza principal en sus valores, seguridad, excelencia, integridad, vocación y bienestar. Esta primera piedra significa para GESTARE, Estar Médica, sumarse a este concepto, con un laboratorio diseñado de manera profesional, cumpliendo con todos los lineamientos mundiales de control de calidad para los centros de reproducción asistida, garantizando a nuestros pacientes seguridad y confort en todos los procedimientos. En GESTARE, abriremos nuestras puertas con una gran ilusión, pero principalmente con el más grande compromiso de trabajar con sentido humano y así lograr tu sueño de llevar un bebé a casa. GESTARE